La ciudad de la música, Granada, cuenta ya con una nueva oferta musical, el Festival de Música FOL. Una propuesta para recuperar, mantener y disfrutar con la música tradicional. Del 2 al 6 de febrero, el festival ofrece conferencias, mesas redondas, talleres, trasnoches y las actuaciones de los granadinos José Fermín Fernández. Los gallegos, Luarna Lubre, los extremeños, Acetre y los vascos, Corronchi. La música tradicional en Granada. Consulta la programación en festivaldemusicafolgranada.com y en redes sociales. Venta de entradas en reddentradas.com y en el Teatro Isabel la Católica. Festival de Música FOL de Granada. Ayuntamiento de Granada.